como, como háganlo bien, parejito para el vídeo ¡Gracias! 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 ¿Qué sigue? ¡Bueno ponte como quinceañera en medio! ¡Gracias! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Te voy a subir a tu, güero! ¡Tres, dos! ¿Seguant? ¿La Ivana, Colima? ¿La Ivana la grandota? ¿La chulita? ¿La chulita? La chulita ¿Me das chicles? ¿Me das chicles? ¿La chulita? Más información www.ilembad.com Iba a decir que te enamora Que está atrás ahí sentada Va Ya Ya fuera fuera